¡Hola a todos y sed bienvenidos a un nuevo vídeo de Uno Noctianos! En el día de hoy vamos a ver cómo al mezclar dos líquidos, el volumen obtenido no tiene por qué ser la suma de sus volúmenes parciales. Para este curioso experimento vamos a necesitar los siguientes materiales. Necesitaremos recipientes graduados, por ejemplo, probetas o vasos de precipitados. Necesitaríamos también alcohol médico de 96º, tartacina o colorante alimentario y agua destilada. Y bueno, pues ¡vamos allá! Si mezclamos 50 ml de agua con 50 ml de agua, el resultado de volumen obtenido va a ser de 100 ml, como vamos a poder comprobar. Pero, ¿qué pasa si mezclamos alcohol con agua? Bueno, pues eso será lo que veremos a continuación. Lo primero que vamos a hacer va a ser medir un volumen de 20 ml de agua. A continuación añadiremos un poco de colorante alimentario. Bien, mezclamos. A continuación, en el otro vaso medimos el mismo volumen de alcohol. Una vez listo pasamos el alcohol a un vaso más grande. A continuación, echamos lo que sería la mezcla de agua y colorante en el vaso más pequeño, por lo tanto, más preciso. Cogeremos un cuentagotas y con mucho cuidado iremos echando el alcohol en el agua. Bien, listo. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, pues como hemos dicho, hemos sumado 20 y 20 ml de líquidos. ¿Y por qué el resultado son simplemente 30 ml? Bueno, pues es lo que vamos a ver a continuación. Y bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí? Este experimento es muy interesante para ver la discontinuidad de la materia y las diferentes fuerzas de cohesión que existen entre las moléculas de agua y de etanol. Al mezclar volúmenes de líquidos iguales, no varían las fuerzas de cohesión entre sus partículas si el volumen total es igual a la suma de los volúmenes iniciales. Pero al mezclar volúmenes de sustancias diferentes debido a la distinta naturaleza de las partículas, las fuerzas de cohesión entre ellas no son iguales. En este caso, las intensas fuerzas de cohesión entre las moléculas de agua y las de etanol provocan un mayor acercamiento de las mismas y, por lo tanto, un menor volumen. De forma que el volumen final no es igual a la suma de los volúmenes iniciales. Y bueno, esto ha sido todo en el experimento de hoy. Espero que os haya gustado mucho y, si es así, dadle a un enorme like, que no cuesta nada. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!